Yo te pondría el caso, por ejemplo, de una persona en una situación de haber perdido o que un ser querido haya trascendido. Cuando uno va con esas personas, uno no puede decirles nada, porque todo lo que tú le digas es vacío, porque no estás en esa persona. El lo siento, no. El pésame, espérame tantito, no. Cualquier ese tipo de palabras que son ya construidas socialmente y demás, son rúbricas, digamoslo así, son patrones nada más para decir y para... Y en realidad, lo mejor que puedes hacer con una persona es llegar, abrazarlo, no decirle nada. Bueno, pero algo más terrenal, más visceral. ¿Me prefieres a mí o prefieres el amor de tu mamá o el hijo? Exacto. ¿Sabes qué yo haría? Porque eso ya cada quien con su fórmula y todo. ¿Sonrisa? Un beso. ¿Qué sabes, querido? Claro. ¿Yo a mí me pasó? ¡Ay, te pasó! Cuéntanos, ponle el micrófono, por favor. Chisme. Chisme caliente. No, hace micrófono. No vamos a decir tu nombre para que permanezcas en el anonimato. Bueno, yo no... Testigo anónimo. Sí tuvimos un desencarnado, un amigo muy querido, entonces todos lamentándose, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué si cada quien es único e irrepetible? Y a cada persona se quiere. ¿Ah, sí? Porque somos únicos e irrepetibles. O sea, no hay por qué separar el amor de cada persona, porque a tu mamá de cierto, de cierta forma, a tu hermano de otra, a tu esposo o esposa de otro. Claro. No hay parácter de comparación. Sí. Eso es lo que viene a hacer. Sí, y esas preguntas son tan groseras que la persona puede decir, esa pregunta no se pregunta. O sea, tú tienes derecho a decirle, ¿sabes qué? Esa pregunta no se debe de preguntar. No es correcto preguntarla. Bueno, yo, este año, una de mis hermanas, me perdió la vida a uno de los hijos, o sea, que yo me perdió de los hijos de forma directa. Y yo no he, o sea, yo no le he dicho nada, porque no sé qué decirle. Pero a veces pienso mucho en ella todos los días, bendigo, pues, su bien y para que, bueno, pues, Dios le dé fortaleza y, pues, no sé, el sentimiento para, pues, para continuar la vida. Claro. Pero siento que, a veces me siento mal, bueno, ella no vive aquí, ella vive en el Estado de México, y siento que le ha rompido un poco mi silencio. Claro. Pero no sé, o sea, no encuentro la forma de expresarle algo. Bueno, allí sí te voy a decir que sí tenemos que expresar algo. No con palabras, quizá, con acciones, con atenciones. Por ejemplo, quienes han vivido un sepelio, o una, la persona que está ahí atenta, a qué horas come, a qué horas duerme, a qué horas va y se baña, a qué horas se viste, a qué horas, quién está atento de la persona que está atento de que una cosa de esas salga adelante. Se resuelva. Entonces, hay cosas que, por sentido comunológico, tú puedes saber que ella tiene necesidad sin que te lo diga, sin esto, sin hablar del tema, sin esto, porque, ¿sabes qué es eso que me estás diciendo? Eso se llama duelo. Tú no tener palabras para darle a ella y ella tampoco tener contigo, cada uno está en su duelo, ¿me entiendes? Entonces, cada persona tiene un duelo de manera distinta y el gran asunto allí es que si nos quedamos en ese ciclo de, ay, yo no le digo nada para no lastimarlo, ay, mi hermana no me llama. Y entonces, ¿qué pasa? Es un ciclo vicioso que va separando, 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 separando. Y cada vez, cada vez que pasa el tiempo se vuelve más difícil tomar el teléfono, hacer una llamada, porque, ¿qué me va a decir? ¿Qué va a pensar? ¿Qué habrá pensado? Nada. Eso se corta con el rayo violeta. Todo eso, si se van dando cuenta, es elucubración mental, es imaginación mental, no existe. Es puro invento del invento del invento del invento del invento del invento. Entonces, hay que pararlo allí y, por supuesto, tomar acción. O sea, si es necesario, con una persona que queremos, que estimamos y demás, tomar acción. Tomar acción es desde llevarle unas suavicremas hasta un elefante rosa. Como es necesario decretar, preguntar, hablar sobre lo que creemos, por eso existe la oración. Entonces, aquí está un decreto que podemos nosotros hacer si de verdad creemos en el arcángel Zadkiel. Y podemos decir, yo creo en la presencia y realidad del arcángel Zadkiel y del poder de la llama violeta transmutadora como una actividad real que limpia, purifica y perfecciona lo que aparenta e imperfecciona. Perfecciona. Gracias, Padre. Entonces, ya lo declaramos. Eso ya empieza a actuar en nuestra vida desde este instante. La ley del amor es más grande que la fuerza de voluntad humana. Estos días, si se han dado cuenta, hemos estado conversando acerca de este ámbito superior de vida, de cómo actúa eso, de no querer influir con la voluntad humana sobre los demás, de dejar que en verdad el poder interior se exprese. Y digámoslo así, cualquier cosa de voluntad humana debe de ser transmutada por medio del amor divino. Eso lo vemos en el caso del decreto. Cuando tú tienes ya adoptado tu odioso, tú tienes que adoptar un odioso. La persona más negativa, discordante, peleona, cobrona y todo lo que acaba en ona, la pones en la mañana, todos los días la visualizas frente a ti y le dices, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. ¿Cómo es? Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Y ya la adoptaste por cada mañana, cada mañana, cada mañana. Así, tres semanas. Y en este caso, la fuerza del amor puede más que la voluntariedad humana o esa mala voluntad que te pueda tener esa persona. Luego hay personas que sí nos tienen mala voluntad, porque para empezar no somos monedita de oro. Pero el gran asunto es que tú no le puedes dar cuerda a eso de, ay, esa vieja me miró feo. ¿Por qué? Porque me visto bien y ella no y luego la mente otra vez empieza con sus ideas. No, córtale, 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 córtale. Te la adoptas y todos los días le hablas mentalmente con tu hermana. Todas las mañanas le hablas mentalmente. Hermana, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Y habrá el momento, recuerden que en Metafísica ejercitamos interiormente y todo lo que ocurre interiormente tiene repercusión en el mundo físico. Entonces, esa oportunidad que tú coincidas con tu hermana sin palabras, es porque ya las palabras se dijeron. Si ustedes saben, nosotros tenemos conversaciones entre nosotros, aunque no nos hablemos. O sea, es como los chats de WhatsApp. Tenemos una conversación cada uno con cada uno. Y esa conversación, aquí nos reunimos después de un tiempo y aquí se viene a ser expreso lo que ya nosotros hablamos mentalmente. Ustedes vinieron por una posibilidad o una conexión que ya tenían con estas actividades, previo a estas actividades. Aquí nada más es como la confirmación de eso. Y esto es justamente lo que ha pasado aquí y en todos lados. Siempre están las conversaciones abiertas. Siempre que uno tiene voluntad para que eso esté, pues. Entonces, sin palabras, se dicen cosas que están allí presentes con las personas. Y solamente la persona y la otra persona sabe. Lo que tú piensas de esa persona, por ley de correspondencia, esa persona lo piensa de ti. Aunque no se lo digas, aunque no hables, aunque no... Ahí está eso. ¿Y qué pasa? Pues nada. Mejor que sea en amor divino, en perdón, en paz, en fe. Todo lo lindo, pues. Porque ahí esas conversaciones están. Pero si te das cuenta que hay una conversación mental con alguna persona que no está bien, ojo allí. Llama a Violeta con eso. El arte de la invocación del bien es lo que se está enseñando en este tiempo, en esta era. Es un arte antiguo que justamente llevaba la orden del sacerdocio del arcángel Satquiel y que ahora se está retomando a través de los grupos de enseñanza del maestro Saint Germain, que, como ustedes saben, fue el discípulo directo del arcángel Satquiel. Tiene la misión de llenar la atmósfera de la tierra con las cualidades y virtudes radiantes de la deidad. La presencia de Dios, yo soy universal. O sea, que todo esté lleno de el bien. ¿Qué es lo que pasa? La naturaleza detesta el vacío. Un lugar donde una persona no decreta el bien, se llena. ¿De qué se llena? De todo lo que la gente anda pensando, sintiendo, decretando energías. A veces raras y a veces bien rancias. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay territorios, por así decirlo, donde apenas están los primeros metafísicos o se está dando y demás? Pues está así como cuando se abrían los primeros rasgos de una civilización. Se está cortando la hierba mala, se está quitando y se está acabando con ciertas cuestiones que pueden estar allí dominando el lugar. Y el metafísico está llamado, es el primer llamado, digámoslo así, a limpiar la atmósfera del lugar para que luego se pueda construir todas las bases y el bien de una civilización. Que exista protección, rayo azul, inteligencia, rayo dorado, amor, rayo rosa, pureza, positivismo del rayo blanco, salud del rayo verde, prosperidad del rayo oro rubí y libertad del rayo violeta. Pero eso primero debe de engendrarse en las mentes y corazones de las personas. Entonces, toda esta orden de la llama violeta está allí. Ustedes se pueden afiliar a esa orden. Como saben, todo es de corazón. Ustedes no tienen que firmarle nada aquí a Ale, no les va a pedir que se tatúe en su cara. Aquí en el... No, sí. Ay, no, Ale, espérate. No quedamos en eso. No, en metafísica, oíganlo bien, nadie firma de entrada metafísica. En metafísica no se piden votos. En metafísica no se pide botox. En metafísica no se pide ningún comprobante, ninguna cosa. No se paga la instrucción. Ninguna cosa que te deje marcado. ¿Por qué? Porque eso es del alma. El metafísica es del alma, es interior. Y si a ti te gusta San Germain, coincides con sus enseñanzas, te late la llama violeta, pues es tu mundo metafísico el que tú estás trabajando. Entonces, es un gran error las personas que un día hacen su despedida de metafísica o dicen que ya no y demás. ¿Por qué? Porque, ¿quién? Te pregunto. Me perdonan los que se han ido y que están escuchando, pero si siguen escuchando es que no se han ido. Pero uno no se puede ir de donde nunca ha estado, de donde nunca ha firmado su acta de llegada. O sea, como nunca entraste, pues nunca te puedes ir. Tan, tan. No hay una grabación. Fíjate que eso existe, pero en el alma. Y como el alma es un plano que en el mundo físico nosotros todavía estamos en estudio, pues eso se queda aparte. Pero aquí, digamos, lo seguimos, el acta de libertad, fraternidad y unidad. Todos los seres humanos, sea el presidente, sea el barrendero, sea de América, sea de Europa, sea de África, sea musulmán, sea judío, todos igualitos. Ustedes deben de ver a todas las personas. Como decimos, ¿qué pedo, güey? Hombro con hombro, cachete con cachete, ombligo con ombligo, igualitos todos. Nadie más, nadie menos. Si vamos, en este caso, a trabajar desde el alma, tienes que ser así. El metafísico, entonces, no hace ninguna distinción. Metafísico no es partidista. De nada. ¿Por qué? Porque ser partidista te separa de todos los que no son de tu partido, de tu religión, de tu secta, de tu esto, de tu el otro. No se puede. Se tiene que tener un pensamiento universal. Si una persona conocida de cualquier ámbito entra por esa puerta, debe ser aceptado y esa persona tiene derecho a estudiar. así como cualquier, cualquiera de nosotros. Es lo que nosotros tendríamos que empezar. A ver, ¿qué pasa? Que el karma de las personas que han hecho magia negra, mancias, rituales, cosas de ese tipo, se queda para esas personas y las tiene dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Dice acá, generaron mucho karma y energía destructiva que se les devuelve, encarnación tras encarnación. Ahí los ves a los pobres sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo y la realidad es que fue por todos los ritos en los que participaron en vidas previas. El templo de Sadkiel está allí, cruzando, cruzando la avenida oceánica. Allí trabaja justamente con toda esa corte real donde está la Santa Matista, donde está el Maestro Saint Germain, donde está Lady Porcia, donde están los ángeles del Rayo Violeta y aquí está Sadkielia Matista, ¿verdad? En su templo. Ellos son la corte de la Llama Violeta y la corte de la Amada Matista. Ellos trabajan con el corazón de la Llama Violeta y tienen legiones de la Llama Violeta para transmutar todos esos ritos, esas discordias. Así donde se enteren ustedes de que está lo peor de lo peor de lo peor de magia negra, ellos pueden llegar allí. Hay muchas historias de metafísicos y ¿cómo les podemos llamar? Pues sí, los ritualistas, ¿no? de ese tipo de cosas. En una ocasión un metafísico fue a acompañar a uno de sus amigos a que le hiciera una limpia y entonces pues él se quedó como en la sala de espera y entró su amigo a su limpia y entonces salió muy enojado el brujo. Dijo, no puedo continuar haciendo mi trabajo hasta que no se vaya ese hombre que trae esa cosa violeta a su alrededor. le estaba cebando el palo como decimos en México. Sí, ¿verdad? Porque si le ponen cebo al palo no puede subir. No, no desexplicaciones. A pregunta, ¿no? ¿Cómo dicen? A respuesta no pedida. Y ahí está el detalle. Cada vez que ustedes se enteren que alguien anda en manciarritos todo lo que hay ustedes visualizan a esa persona ese cartel porque a veces uno ve carteles no más o a ese lugar donde venden esas imágenes o esas cuestiones y dices yo soy la llama violeta y yo soy antorcha de llama violeta. De hecho... No con mala intención pero sino que toda la llama violeta ponga esas cosas en orden. En Cancún hay un mercado donde vamos a comprar lo que se compra en un mercado frutas, verduras, todo. Pero hay de todo es el mercado 23 y entonces hay unas tiendas que tienen todo lo que te puedas imaginar para la... para el ocultismo y la magia negra no es más que pasar. Bueno, yo evito hasta la cuadra en la que están y me cruzo porque es inevitable pasar para comprar las tortillas. Yo me cruzo del otro lado. Es impresionante lo que se siente cuando pasas porque... Pero que no te impresione, Ale. porque si no eso... Te atrapa. Te atrapa. Me refiero que yo voy y yo voy. Yo soy antorcha y no volví. No, y al revés tú le debes de echar la llama violeta. Llama, ah, mira, qué bueno que te vi. Llama violeta para ti, llama violeta para ti, llama violeta para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Pero a lo que voy es que la fuerza que tienen... ¿Cómo le hacen, verdad? Es tan fuerte que sientes así como si te quisiera atrapar algo y entonces... Ni siquiera lo decrete, sale. Esas cosas, como dice el dicho, lo que se ve no se juzga. ¿Me entiendes? Porque eso es justamente... Ustedes saben que los rezagados ¿cómo empezaron a dominar a la luz? Llamando su atención. Esto es sobre su discordia. Entonces, ah, los rezagados andan allí haciendo desmanes. Poner la atención en los rezagados hace que crezca su influencia, su poder, su cosa. Entonces, así como decimos en metafísica, nosotros no creemos en las brujas, pero de que vuelan, vuelan, ¿verdad? O sea, no les damos poder con nuestra idea de vida y demás. ¿Para qué? Para que eso no se expanda. Entonces, esta hermandad del... Tú tenías también una... y que por ejemplo, ponías el ejemplo de cuando pasas una noción de las redes, ¿también te impacta? ¿También puedes dañar la energía, por así decirlo? Sí, o sea, el asunto es que te impacte mentalmente. Ese es el gran asunto de todo esto. Es el llamado morbo. Estamos en una época digital, ¿verdad? Muchísima información, muchos intereses, mucha gente que quiere que se piense de un cierto modo. Entonces, de pronto, imágenes de violencia, imágenes explícitas y demás. Allí es que uno... Si uno las ve, uno les dice, qué bueno que te encontré. Llama a Violeta con eso. Arcángel Miguel, corta y libera toda esa discordia. Yo soy la cruz de azul del Arcángel Miguel en esa situación y te pones con eso. ¿Qué es lo que estás haciendo? No solamente blindándote tú de que no te penetre, sino también cortándoles y ahora sí que cebándoles a esa negatividad que tenga más influencia en más personas. El Arcángel Satquiel lo dice así, hay gente que utiliza su influencia, su poder, lo que tengan los recursos para idiotizar a otros, para volvernos más ignorantes, que se dejen llevar por las emociones, por las imágenes, que se dejen impresionar por cosas. Y en este caso, nosotros trabajamos para el otro propósito, que la gente se eduque, conozca quién es quién, qué es, de qué va cada cosa. En metafísica no saben todo lo que sabemos de todos esos ritos, de todas esas cosas. Sabemos el teje y maneje de cada una de esas cosas, pero no por eso nosotros, es para que nosotros podamos blindarnos de eso, no para practicarlas. entonces el gran asunto es que la gente necesita educación espiritual, educación del interior y transmutación. Esa es la gran labor que hay que llevar a cabo dentro de esto. El regalo del escudo de luz de la plena libertad de Dios. Ese regalo, el arcángel Sáquiel nos los quiere dar justamente. Y ese escudo, nosotros lo vamos a visualizar, es un escudo que tiene una cruz de malta blanca y lo vamos a visualizar aquí en frente de nuestro tercer ojo. De ahora en adelante, nosotros podemos cerrar nuestros ojos para activar ese escudo de luz y vamos a visualizar un escudo violeta que se encuentra ahora en nuestra mente, en nuestro tercer ojo y que nos da la libertad de la plena libertad de Dios. Vamos a visualizar una cruz de malta que blinda ese escudo y que trae toda la protección para que ninguna idea discordante menor que la perfección llegue a nuestra mente. toque nuestra visión interior y que solamente nosotros podamos ver el plan divino para cada ser, para cada cosa, para cada animal, para cada situación y podemos decretar yo luzco en mi frente el escudo de luz del arcángel Sáquiel que purifique y protege mi chacra del entrecejo de los pensamientos de imperfección. Gracias Padre. Entonces ese escudo ya lo tienen, el arcángel Sáquiel nos lo da de regalo, va aquí en el entrecejo y ustedes nada más todas las mañanas pueden recordarlo para que ninguna energía les penetre. y al revés, ustedes con esa cruz de Malta pueden mandarle esa cruz también a la mente de las personas. Ustedes saben que aquí es donde tenemos el proceso de concienciación y la cruz de Malta es el patrón electrónico de la luz. Entonces si tú le quieres mandar luz a una persona, tú le visualizas como una cruz de Malta puede ser que salga del escudo, va y se le proyecta aquí al entrecejo a cada persona para que esa persona tenga también su luz. El proceso de la llama violeta es primero conocerla, después amarla. Uno debe de querer la llama violeta todos los días en sus tratamientos tres veces al día, dense chance de quererla y decirle llama violeta te amo, gracias, eres mi mejor amiga, eres mi amante, eres ¿qué se les ocurre? eres lo más lindo, le digan cosas bonitas pues a esa llama violeta, tú y yo somos uno mismo, wow, y luego la vas utilizando, la empiezas a utilizar, llama violeta desciende, se lo saben, llama violeta desciende, llama violeta desciende, llama violeta desciende, 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 llama violeta expande, llama violeta expande, llama violeta comanda, llama violeta comanda, llama violeta comanda, 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 llama violeta yo soy, llama violeta yo soy, llama violeta yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, y te pones con tu invocación, en tres minutitos entras, conoces, la amas y sales ya llama violeteado, entre más trabajes con la llama violeta más rapidez y eficacia tiene, o sea, al principio hay gente que dice, no, pues me costaba mucho trabajo visualizarla al principio, no pasa nada, decrétala, no pasa nada, aceptario con la llama violeta, no pasa nada, este, estúdiala y ya después, conforme va pasando el tiempo, se te va haciendo más fácil y viene más rápido a tu acción y se vuelve más efectiva, puedes también visualizar un torbellino de rayo violeta sobre una situación que esté muy discordante al respecto. ¿Dudas hasta aquí? Sí. En una charla que dijo el canal, mencionaba que para las personas que te piden dinero, por ejemplo, lo que normalmente hacemos es el dinero y se lo da, pero mencionaba que eso es aumentarle la falta de provisión de esa persona. ¿Cómo trabajas ahí con ella? ¿Qué es lo correspondiente para, bueno, pues, no sé, que su provisión se manifieste en la fundación? Exacto. tú vas a utilizar tu tercer ojo y vas a proyectarle a esa persona la luz. No solamente eso, vas a visualizar a esa persona próspera, resuelta, vestida bien, oliendo bien, con medios de producción, de trabajo, y cuando tú le haces, le das el dinero porque hay que darle, le bendices su provisión divina y le bendices ese dinero y entonces le dices, Dios bendice tu provisión divina, pero se la dejas caer así con toda la energía, con todo el power que tú tengas y haces el trabajo de visualización. Ese es importantísimo, ese no puede fallar y entonces porque el asunto es que si una persona nada más le da dinero a esa persona, la está manteniendo y entonces eso hace que la conciencia de la otra persona siga diciendo, necesito que me den para poder subsistir, dependencia del exterior y cuando tú le bendices a alguien su provisión, tú le estás diciendo, tú puedes mijo, tú tienes el poder interior, tú tienes la provisión dentro, yo te la activo, que se active dentro de ti esa luz de la provisión, pero tiene que ser con energía si te das cuenta, tiene que ser un proyectil, esa es la historia de David contra Goliat, David tomó tres piedras y se las proyectó, la primera, con su onda a la frente de Goliat, eso quiere decir la proyección de las ideas aquí al chakra del entrecejo de la otra persona, usualmente una persona en situación de calle llega a ese punto porque nadie ha creído en esa persona y tú con ese poder puedes cambiarle el arquetipo mental sobre cualquier cosa, es sumamente interesante ese trabajito y ya les envían la llama violeta, ustedes ya saben tienen que andar de repartidores de la llama violeta, no sé a qué se dediquen, pero de que tienen que ser repartidores de la llama violeta, eso que ni qué, entonces si quieren pertenecer a esta orden pueden decretarlo y podemos decir yo soy un miembro de la orden de Sathiel e invoco los poderes de la luz en a través y alrededor de todo plan de guerra, atentado y de cualquier actividad destructiva y malvada, gracias padre, te enteras que alguien quiere hacer por ahí la guerra, llama violeta, torbellino de llama violeta, agárrala, agarra esa apariencia de guerra, de inmediato, no te esperes, no retuitees, no se la mandes a tu compadre, no la converses más, sébala allí. ahí, por ejemplo, ahora, ahora, este, que está muy in, por no decir otra cosa, todos los temas políticos y se quejan y veo que retuitean, yo me llegan y los veo y los dejo pasar y me pongo a pensar siempre que veo y cuando veo tienen tantos retuits y tienen que no se dan cuenta de la energía que están dándole a esa situación y que lo que están compartiendo no es la información, es la energía mal calificada de aquello que están mandando y le dan un poder brutal a aquello que aparentemente están rechazando, están haciendo un trabajo contrario, ellos están permitiendo que la energía mal calificada se expanda, le están dando poder a todo eso que están volviendo a enviar y aquello que le dan me gusta, es sin pensar lo que sucede. La gente no piensa en esas cosas, pero nosotros sí y el poder de un sacerdote o un acólito del séptimo rayo violeta tiene el poder de acabar con toda esa mala onda y cebarles su situación y es el gran trabajo que está allí hay cosas que no se pueden decir pero que son obvias en todo ese sentido. Que la hueste celestial y los seres del séptimo rayo remuevan esa condición y la reemplacen con la perfección de los reinos superiores. Es otro decreto que podemos hacer ante toda situación de crisis económica, de apariencia, de inflación y todo eso. Luego, luego el grupo de Playa del Carmen, de Cancún, de México, de Colombia, de Estados Unidos se debe de reunir y debe de hacer sus decretos y puede decir que la hueste celestial y los seres del séptimo rayo remuevan esa condición y la reemplacen con la perfección de los reinos superiores. Gracias padre. Una persona que tiene el poder de la invocación tiene el poder de los trescientos de Esparta. ¿Vieron esa película? Eran trescientos guardias de una legión de honor de Leónidas que era el rey de Esparta. Se fueron a luchar a un estrecho para que no pudieran penetrar cientos de miles de persas que en ese entonces querían dominar a los griegos y la primer batalla era allí. con los espartanos. Entonces estos espartanos, estos trescientos espartanos acabaron con cientos de miles de persas. El decreto de una persona que tiene conciencia de la llama violeta que se deja ayudar, que cree en el reino angélico, que cree en el poder superior de la luz, entonces recibe esa ayuda y uno se multiplica por miles. muy interesante ese proceso. Román, eso quiere decir que si queremos el conocimiento de todos, de todo esto, centrarse a estudiar realmente a vivenciar la llama violeta te proporciona todo eso. O sea, no es necesario como que digamos no, pues me voy a aventar el primer año de mi vida con el rayo blanco, el segundo rayo, o sea, céntrate en el rayo violeta y todo lo demás estará resuelto bueno, yo nunca dije esto para esta charla. Yo lo que dije es que vayan a pelear contra los malos. Es lo único que he dicho en toda esta charla. Pero lo que sí existe es que todo lo que tú decretas para otras personas también te lo decretas para ti. ¿Me entiendes? Entonces, dice el maestro que te quedas con el 30% de lo que tú invocas siempre. Entonces, sí, es algo que hay que estar trabajando. Esta, justamente es una legión de honor. Es un trabajo de servicio desinteresado por el bien de los otros seres. Eso es lo que quiere decir exactamente la palabra sacerdocio. Sager quiere decir el que da. Dote el don. Sacerdote o sacerdotisa es el que da el don. Como el don, Dios es el único que lo da gratuitamente, el sacerdote lo da gratuitamente. Por eso una persona que se dedica al sacerdocio no puede cobrar por ese don que da. Y eso es técnica metafísica. Por eso el libro de decretos metafísicos se llama Servicios, porque es un servicio que se da y que funciona de maravilla. Y es más, ahí viene la clave. si ustedes hacen servicio desinteresados, servicios desinteresados, el uno por el otro, ese decreto se multiplicaría en su acción. ¿Por qué? Porque al tú decretar por alguien en el cual no hay un interés personal, esa energía tiene una potencia mucho más grande de la que se pueden imaginar que si tú decretaras por ti o por tu familia. Pero tampoco le puedes estar pidiendo a otra persona oye reza por mí y por mi familia porque estarías nuevamente actuando con energía personal. Pero dicen las escrituras bendíganse los unos a los otros. Y eso es lo que debe hacer un grupo de estudios metafísicos en silencio. Eso de que oro por ti y todo eso está bien para mi abuelito. Que mi abuelito me lo acaba de confesar. Dice me he vuelto muy beato estos últimos días mi hijo y me bendijo. Gracias padre. Habráse visto ¿verdad? Y mi abuelita también. Mi abuelita me encomienda a la Santísima Virgen de Guadalupe. Eses son mis abuelitos pues y la bendición de tus padres tiene un poder muy grande sobre ti. Tú puedes ir con tu padre y tu padre bendíceme. Pero ¿cómo? Bendíceme, bendíceme. Como tú se te ocurra pídele a tus padres su bendición. Eso tiene un poder muy grande a tus maestros. Pídele su bendición. Eso tiene un poder muy grande porque los padres, los abuelos actúan desinteresadamente hacia los hijos y hacia los estudiantes y hacia los estudiantes por ese sentido de servicio auténtico. Entonces, eso es muy bello pero si tienen ustedes un grupo ese grupo es para decir a ver ¿quiénes somos en el grupo? Ah pues vamos yo voy a y pienses en cada uno de tu grupo y le expando provisión a mis compañeros le expando salud a mis compañeros a mi facilitador le expando bienestar a mis compañeros a mi facilitador y así eso sí existe en meditación no recuerdo en qué curso creo que en el de participante espiritual es donde viene esa bendición pero sí hay que hacerlo eso tiene un poder tremendísimo ¿por ejemplo bueno cuando yo me he dicho que considero para mí y al final digo lo que deseo para mí lo deseo para mis hermanos humanos ¿eso es válido o no? sí exacto y eso es muy importante al principio del estudio metafísico pero llega un punto en el que tú así de corazón tú puedes decir que la vida me dé lo que quiera darme y yo decreto para todos amor sabiduría poder bienestar y yo doy gracias por lo que la vida me da siempre o sea dicen que la máxima visita a Dios es sin ningún interés personal solo para agradecerle en este caso a los abuelitos a los padres es una visita por amor así tendríamos que hacer nuestras oraciones en el sentido más alto ponernos con eso ¿verdad? y si uno dedica tiempo justamente para amar a los otros ahí está la clave de todo este asunto toda esa historia se las tiene que contar a Alejandrina con la historia de Lady Nada tienes que prepararles una clase de esa charla ¿verdad? podemos decretar ahora sí que esta energía de la llama violeta vaya a todas todas esas gente que ha hecho sacrificios con humanos animales y demás ustedes saben que México ha tenido historia de antes de la conquista de sacrificios y todavía posterior hay quien lo sigue realizando hay que acabar con todo eso pura llama violeta hacia esa situación y podemos decir yo soy llevando la energía del fuego violeta a todo lugar donde se realizan sacrificios humanos o con animales y decreto que la llama violeta se siente actuar a través y alrededor de todos los seres en esos lugares gracias padre podemos seguir diciendo yo soy cargando 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 cada elemental que entra a mi cuerpo físico con la más poderosa actividad de gratitud por la vida con la resurrección del plan y patrón divino para nosotros y para toda la vida gracias padre esto es para los alimentos que comemos todos siempre bendigan sus alimentos este es un decreto especial para cargarlos con gratitud por la vida y que cada uno de esos alimentos adquiera el patrón de perfección y nos ayude a vivir en ese patrón divino de perfección muy potente el otro día estábamos decretando la bendición en la mesa y decían ay como que decretas que te adelgacen los alimentos si tú puedes decretar que lo que quieras con los alimentos y que adquieran el patrón que tú quieras en este caso gratitud en ese otro caso adelgazamiento etcétera y vamos a establecer el fuego violeta en todas las situaciones de castigo hacia el ser humano que ha sido castigado por la sociedad podemos decir yo soy estableciendo la actividad purificadora del fuego violeta en cada prisión horca y silla eléctrica y en todos los medios por los que se rinden cuentas así como en los ejecutores de esos oficios gracias padre que se borre todo eso y vamos a invocar la llama violeta para toda discordia en nosotros y en las personas con las que sentimos rechazo podemos decir yo soy magnetizando la llama violeta e invocándola a la acción para que remueva toda sombra en mí y en todas las personas por las que siento rechazo gracias padre que así es y específicamente a países que necesitan mucho fuego violeta yo soy enviando el fuego violeta a la acción en Rusia Siberia y en África y se expande ahora con el poder de los seres del séptimo rayo a través y alrededor de cada célula y átomo de este planeta y ahora con nuestros compañeros espirituales es muy importante cuidar nuestros vínculos con nuestros compañeros espirituales es súper importante y este el fuego violeta sirve justamente para dirimir cualquier conflicto que pueda haber allí y podemos decir el fuego violeta dirime cualquier diferencia con mis compañeros y hermanos de manera armónica y para siempre yo dejo ir cualquier discordia de mi vida gracias padre ante toda apariencia de enfermedad y inarmonía en el nombre del yo soy en mí magnetizo la llama violeta para que se encienda en a través y alrededor de la persona lugar condición o cosa gracias padre dice el arcángel la llama violeta le responderá liberándola y bueno eso es lo que hemos preparado para el día de hoy si hay dudas es el momento y bueno pues con base en eso es que tenemos estas actividades de metafísica acá en la península en la riviera en cancún me ha dado me ha dado mucho gusto participar con todos ustedes en este triatlón tridiatón tridentón en este tridente gracias padre y bueno estas actividades siempre se sostienen por medio de la donación que justamente garantiza que se puedan siempre costear los salones las actividades en este caso los viajes las posibilidades de llevar a cabo esta metafísica es de este modo que todo eso se sostiene se sostiene